Tiene como un tiro y el de RPG lo mato Arriba no va nadie, ah si hay uno en el reino Abajo no ha comido Cuartico, cuartico hay un herido ¡Gracias al amar! Grubbo Team wins ¡Fire in the hole! Ahí No tenemos aquí ¡Au! Por ti, color ¡Suscríbete al canal! 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 No me aclaro uno Estaba en el medio creo Dale, boom Dale otro No, eso es malo Ah, mierda Suena, 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 suena ¡Gol trabajo! Puedo hacer eso Rápido de la secuencia Estaba en el medio Estaba en el medio ¡Acá! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos a comer! ¡Round start! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ena! ¡Ena! ¡Ena!